Música Muy buenas noches, lo mejor del humor estará hoy y mañana a partir de las 8 de la noche en el teatro Amira de la Rosa Por primera vez juntos en Barranquilla se presentará el show de humor José Luis Hassan Si estás cargado de problemas, mira más problemas tiene la Valdor, así que deja los problemas en la casa que la solución está en Amira de la Rosa Porque es una conferencia de insuperación personal que le enseña a la gente que a pesar de todos los problemas que ocurren, deben sonreír Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo donde los comediantes presentarán sus personajes Un stand-up comedy fusionado con chistes, con imitaciones Yo voy de Pepe, la verdad que voy de primero mi llave o no hay show Si tú eres costeño y quieres ir a los E.E.U. tienes que aprender y pedir cosas típicas de acá, por ejemplo tienes que pedir booty party, o sea booty farra Y hoy estaría de cumpleaños el chileno Pablo Neruda, quien se destacó por ser uno de los poetas más representativos del siglo XX Su primer artículo publicado fue Entusiasmo y Perseverancia y en 1924 presenta el famoso poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada El cual lo hizo ser reconocido en el mundo de las letras Fue senador, precandidato a la presidencia de Chile, embajador en Francia y miembro del Comité Central del Partido Comunista Recibió el premio Nobel de Literatura en 1971 y murió a causa de un cáncer de próstata el 23 de septiembre de 1973 Pablo Neruda es recordado por su gran aporte a la literatura Que plasmó en obras como Tentativa del Hombre Infinito, Las Manos del Día, Anillos, entre otras Y a continuación más noticias del entretenimiento Luego de su recuperación por el accidente sufrido el pasado 30 de abril en nuestro país Andy Montañez aseguró estar listo para celebrar los 50 años de carrera artística este sábado en el Coliso de Puerto Rico Al niño de Trastalleres lo acompañarán artistas como Jory Ventura, Millie Quesada, Moltio, entre otros Que se unirán a este gran encuentro de hermandad Por otra parte hace 50 años se presentó por primera vez la ocupación Rolling Stone Y hoy a pesar del tiempo siguen siendo una de las bandas de rock más influyentes Que se preocupan por ir perfeccionando su sonido Para celebrarlo se realizará en Londres la exposición fotográfica Rolling Stone 50 Y para finalizar nuestra sección queremos dejarlos con las últimas tendencias en vestidos de baño Colores muy fuertes para esta temporada Para aquellas mujeres que son muy lanzadas y les gusta llamar la atención Para las más recatadas tenemos otra opción que son todos los colores pasteles Los accesorios son un complemento importante para lucir el vestido de baño Te pones el blusón, te pones las baleticas y quedas perfecta para el atardecer Debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de adquirir esta prenda Mi consejo realmente es que las mujeres no sigan lo que está de moda, lo que se está imponiendo Sino que sepan escoger el diseño que les quede mejor para su cuerpo Música 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 Música